En el vídeo anterior, o sea, la parte 2 del vídeo anterior, bueno, pues, teníamos que salir por aquí, porque sí. Ah, estaba aquí yo intentándolo abrir, soy, soy tonta. Bueno, ahora tenemos que ir a una casa, voy a ir a una casa, voy a guardar el dinero, voy a buscar. Esa casa está abierta, pero hay alguien, entonces no voy a ir a esa, voy a ir a otra. Vamos a esta. Está abierta, no, está cerrada. Megan, muñeca, mata, gente, no lleva pilas. ¿Qué qué? Hola Megan, adiós Megan. Sí, Megan. Bueno, vamos a buscar otra casa. Saluda. Espera. Eh, pues mirad. Eh, bueno, ya saludaste, ya saludaste. Pues esta es una técnica. Técnica, técnica. Eh, mira. Mira, aquí está. Eh, vale. Voy a pedir, voy al baño. ¿Vale? Ay, no, me banearon. Me han baneado. ¿Qué? Es una trampa, me han baneado. Vale. Misión, ir a otra casa. Voy a buscarla. Vamos a ir otra vez. No, ahora está cerrada. No, 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 no. Voy a buscarla. Listo, aquí hay una casa. Entro. Entro. Vale, hay que correr, hay que correr, hay que correr. Y buscar la caja fuerte. Me va a banear. No, es que me banean siempre a mí. Es que eso es injusto. Eso no se vale. Me están baneando. No sé por qué si soy fea. O quiero robar. Bueno. Le voy a decir una cosa. Pues mira. Vamos a, me ha dejado, me ha dejado ir a su casa. ¿Por qué? Le he dicho que le voy a robar y me ha dicho que sí. Y bueno, me está llevando a su casa. Es porque me van baneando. Pues. Me han baneado. Y pues no voy a poder estar. Feliz. Señora, me han ido a nuestro feliz. Es que. Sí, yo también he reído. Bueno. Vamos. ¿A dónde vamos? Ah. ¿La gasolina? La gasolina. ¿A dónde vamos? Es. ¿Qué? Que está abierto. ¿Qué qué? ¿PAT? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esperen. Voy a hablar con ella. Bueno. Ehm. Te quedes. Ahora te lo digo. y todo y así y es y es y voy a hacer una cosa porque necesito estar cómoda y tranquila aquí hay alguien pero no me va a ver seguro no me ve, no me ve, voy a entrar corre, corre vale, vale tengo que coger la bomba si es cierto aquí está su caja fuerte voy a coger la bomba aquí está voy a ponerla no corre, corre no se lo voy a devolver vale, sal vale, vale, corre voy a cortar para ver chicos me va a ayudar a hacer el este vamos, vamos a robar la voy a coger a ver, la voy a coger yo eso no puedo no puedo no puedo, no puedo no, que te van a banear te banearon te banearon te voy a coger si, la verdad es que si la verdad es que si vamos a robar más vamos a esta casa una noche a 20 pesos vale me voy a hacer pequeñez y voy a entrar pequeña ahora voy a coger la bolsa que a mí me van a banear yo me voy a ver yo estoy fuera yo no estoy así vale, vale ya la he robado me partí nos hacemos amigos no ay, dame dinero no me banearon voy a robar a esta casa buenas hola, me voy adiós me voy a buscar una casa como es que si pongo que pongo una casa dale se va se va voy a hacer como que pongo una casa dale dale ah, como se pongo una casa la robé, la robé, la robé, la robé si se pudo